Es momento de consularla. Sí, güey. Ve con Melissa, güey. No seas puta, güey. Tu verga, tu verga, tu verga, tu verga, tu verga, tu verga, tu verga. Ya me lo diga. Sí. ¿Qué? Vamos a comprobarlo. ¿Quién está? Este güey es gay. ¿No va a ser un chupetón? Va, si estás yo. No, 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 ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No, no, no. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Así dijo. No, ya no, Padre. Así no voy a... Hoy van a grabar. Un gimnasta. ¡Dejen de pasar! Hola, hola. No, no, no. Graba Ibon, graba Ibon. Graba Ibon. Gaitán, Gaitán, Gaitán. ¡Fut, fut, fut! ¡Fut, fut, fut! Che, Harry, p***! ¡Ya se fueron! ¡Fut, fut! ¡Fut, fut! ¡Fut, fut! ¡Fut, fut! ¡Fut! Llegas y le dices... Te vas a necesitar a las cemetery... Es que no sé... ¿Puedo grabarlo? Déjame grabarme. ¿Puedo grabarlo? ¿Puedo grabarlo? ¿Puedo grabar yo? ¿puedo grabarlo? ¡Puedo grabar yo?! Fueraera, cámara, sí, wink its. Wey. Sus oía, ¡issacje! Le siento mal. A ver, graben una pelea entre ellos. ¡No! No, no, no!